Gracias. El tema es la situación de los derechos políticos en Venezuela ha sido solicitada por la Asociación Civil, un Estado de Derecho, tan representante de tal asociación. Tenemos también la delegación del Estado venezolano, encabezada por el embajador Roy Chatterton, y también el agente del Estado para los Derechos Humanos, el señor Germán Saltrón. Quisiera ofrecer la palabra a los representantes, a los peticionarios, por un periodo de 20 minutos. Bueno, en nombre de un Estado de Derecho, agradecemos esta oportunidad. Fíjense, en la actualidad, dos de cada tres venezolanos no confían para nada en el Consejo Nacional Electoral, en el CNE. Lo ven como un ente que favorece el oficialismo, que constituye un obstáculo en el reflejo fiel de la voluntad popular expresada en los procesos electorales. No confían para nada. Y esto no es de extrañar. Los venezolanos saben qué es lo que ocurre en las elecciones, son testigos de los abusos, del ventajismo, de las arbitrariedades, de la violencia contra la disidencia, y palpan muy bien qué es lo que pasa antes y después de las elecciones, que nunca tiene relación con los resultados que anuncia el CNE. Lo sabemos. Vamos a exponer algunas de las razones por las cuales los venezolanos están convencidos de que los procesos electorales no representan unas elecciones auténticas en Venezuela. En este informe, como en el escrito que presentamos, vamos a dividir la presentación en tres partes. La primera sobre la falta de independencia del CNE. La segunda sobre la manipulación del registro electoral. Y la tercera sobre los riesgos de la automatización de los procesos electorales. Sobre la falta de independencia. Hay varios hechos que explican esta falta de independencia del CNE. El primero. Escúchese bien. Desde 1999, nunca, ni una sola vez, para la designación de rectores del CNE se ha seguido el procedimiento previsto en la Constitución. Nunca. Según la Constitución, para designar rectores, primero, al margen de los partidos políticos debe crearse un comité de postulaciones. Este comité de postulaciones debe estar conformado por personas de la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil postula tres candidatos y seis suplentes. La universidad postula dos candidatos y cuatro suplentes. Y el poder ciudadano habría de postular un candidato y dos suplentes. De entre esos postulados, la designación de los rectores lo debe hacer la Asamblea Nacional con una mayoría de dos terceras partes. Incluso la Constitución deja claro que los rectores seleccionados que hayan sido postulados por reacciones de la sociedad civil deben ocupar los cargos de mayor jerarquía dentro del ente comercial. Ese es el procedimiento que está en la Constitución. Y como queda claro, en su primera parte queda el margen de los partidos políticos. Y nunca se ha cumplido en Venezuela. Todos los procesos de nombramiento de rectores han sido usurpados por el partido de gobierno, quien se ha quedado sin interferencias de ningún tipo y participación de la sociedad civil con la designación de esos funcionarios. La primera fue la Asamblea Nacional Constituyente, que estaba conformada por más del 95% de partidarios oficialistas. Esta designó discrecionalmente a los primeros rectores del CNE en 1999. Igual lo hizo luego, en junio del 2000, la Comisión Legislativa Nacional. También designó discrecionalmente a estos rectores. En agosto del 2003, enero del 2005 y recientemente, en diciembre del 2014, fue la sala constitucional la que designó a los rectores del CNE. Esa no es su competencia, pero lo hizo con la excusa de que estaba supliendo las omisiones de la Asamblea Nacional. En otras dos ocasiones, en abril del 2006 y noviembre del 2010, la designación de los rectores del CNE fue hecha por la Asamblea Nacional, una asamblea totalmente oficialista y con las mayores o terceras partes, pero se negó la intervención de un comité de postulaciones conformado por la sociedad civil. De manera que el Partido Oficialista tuvo de comienzo a fin el control del nombramiento de los rectores. En definitiva, en todos los casos se ha violado lo que establece la Constitución. Segundo, esto explica también que no se haya cumplido con una condición constitucional que es que los rectores del CNE no tengan participación en militancia política, que no estén identificados con una tendencia política. En la práctica, varias de estas personas que han ocupado el cargo de rectores en el CNE y siempre la mayoría han sido operadores de máxima confianza del gobierno. El caso paradigmático, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez deja el CNE y a los meses es designado vicepresidente de la República. Luego ocupa el máximo cargo en la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue candidato por ese partido de la alcaldía del municipio Libertadores de Caracas y finalmente es elegido como alcalde. También se puede repetir de los otros rectores que han sido designados y en especial de los actuales. Divisa y Lucena, Tane D'Amelio, Sandra Oblita, Socorro Hernández y Luis Emilio Rondón están más visibles o menos visiblemente identificados con el gobierno. En definitiva, no se cumple tampoco esta garantía sobre la imparcialidad de los rectores. Pero además, además de los rectores, informes dicen que el personal técnico del organismo electoral en buena parte milita en el partido de gobierno, incluso que forman parte de la Junta Electoral de ese partido. Por último, y hay que dejar claro, en Venezuela no hay controles institucionales o jurídicos sobre el CNE. Desde el año 2005, ninguna providencia del CNE en un asunto relacionado con alguna elección ha sido anulada, cuestionada jurídicamente por el Tribunal Supremo de Justicia. No es imparcial el CNE, actúa de la mano del gobierno y carece de controles. Esto viene de otra forma, de alguna forma, a expresar o a demostrar por qué, entre otras cosas, el registro electoral ha sido manipulado deliberadamente. En Venezuela, el registro electoral ha sido manipulado deliberadamente. Desde 2005, el CNE no ha permitido que se hagan auditorías independientes del registro. La última fue la de Capel en 2005. Uno de los objetivos de esa auditoría era detectar la existencia de lectores virtuales. Para ello, pidió al CNE que se cotejaran los datos del registro con las partidas de nacimiento. La muestra se estableció en 12.000 casos y el CNE y las autoridades solo entregaron 5.571 de las partidas de nacimiento, con lo cual las restantes 6.696 partidas de electores nunca fueron recibidas por los técnicos de Capel. Es decir, en el 52% de los casos del CNE no pudo mostrar las partidas de nacimiento de las personas inscritas en el registro. ¿Cuál es la conclusión obligada de esto? Que hay dudas sobre la veracidad de más de la mitad del registro. El CNE tampoco entrega a los partidos políticos la información completa que incluye a la dirección de los electores. De hecho, en 2009 lo prohibió legalmente. Y de esta forma se eliminó la posibilidad de verificar, mediante encuestas y visitas, la existencia o inexistencia de electores. El registro electoral venezolano presenta varias anomalías. La primera, el crecimiento desproporcionado. De acuerdo con información oficial, entre el 58 y el 2000, la proporción histórica de población electoral respecto de la población general fue aproximadamente un 48%. Según proyectos oficiales, entre 2000 y 2004 se estimaba un crecimiento anual de la población general de más de 400.000 habitantes. Esto nos llevaría, aplicando la proporción histórica, a que en 2004 la población electoral debió incrementarse en 196 habitantes. Pero solo entre noviembre 2003 y julio 2004, es decir, un mes antes del referéndum revocatorio, el registro electoral se incrementó en 1.700.000 personas. Entre 2003 y la elección presidencial del 2006, casi 3 millones de electores se sumaron al registro. En ese periodo, incluso en determinadas regiones, la cantidad de electores superó la población general estimada. Entre 2004 y 2015, el registro aumentó en un 70%, mientras la población venezolana creció significativamente menos. Es evidente la hipertrofia del registro electoral venezolano. Este crecimiento anómalo se explica en buena medida por la implementación de la misión Identidad, que es un plan especial de cedulación que se implementó en 2004, en el que se otorgaban cédulas sin cumplir con los protocolos de seguridad necesarios para evitar el fraude, la suplantación de identidad, la doble cedulación e inmediatamente se incluían a las personas en el registro electoral. La falta de control sobre la expedición de esos documentos de identidad genera serias dudas sobre la existencia de esas personas. En 2012, además, se constató que al menos en 1.500.000 electores, es decir, el 8% del registro electoral, no tenían asociado una huella dactilar. En conclusión, sin partida, sin direcciones, sin huella, la usurpación y suplantación de identidad de los votantes no es una posibilidad remota. La segunda anomalía del registro, las migraciones arbitrares de electores. Desde 2004, es común que el CNE traslade a personas desde sus centros de votación naturales hacia otros remotos inaccesibles, o cuya ubicación no corresponde al principio de vecindad electoral. Por otra parte, en los últimos años, miles de electores han sido reubicados en centros de votación creados irregularmente. Por ejemplo, según el registro electoral para las parlamentarias del 2015, se crearon 1.012 centros de votación, de los cuales 673 no se encuentran en unidades educativas, que es lo normal en Venezuela, sino en viviendas y urbanizaciones construidas por el gobierno. También se han eliminado 126 centros de votación, lo cual se traduce en una migración forzosa de 95.000 votantes hacia otros centros. En total, entre abril y julio de 2015, 1.300.000 personas fueron cambiadas de centro de votación de forma inconsulta. La tercera anomalía, la reincorporación de lo que llamamos abstencionistas crónicos. En Venezuela, en el pasado, quienes no votaban en dos procesos electorales seguidos eran excluidos del registro electoral. En 2004, justo antes del referéndum revocatorio, todos los legalmente excluidos fueron reinsertados al registro automáticamente. Se estima que 2.500.000 personas fueron añadidas al registro de esta forma. La cuarta anomalía, las naturalizaciones irregulares. En 2004, antes del referéndum revocatorio, el presidente dictó un reglamento para regularizar y naturalizar extranjeros que se encontraban en territorio nacional por vía ilegal. Se estableció un procedimiento expedito según el cual, en una misma diligencia, la persona era nacionalizada e incorporada al registro inmediatamente. Estudios que comparan el registro electoral con el archivo de cedulado revelan que en los cinco meses previos al referéndum revocatorio, 800.000 personas fueron regularizadas, nacionalizadas y registradas como electores. Llamen atención y confirmen su finalidad electoral, que las naturalizaciones se paralizaron poco tiempo después del referéndum y fueron retomadas en 2009, el año del referéndum de la enmienda constitucional que permitió la reelección indefinida de cargos de elección popular. Ahora, ¿cuál es el impacto de esas anomalías en el registro electoral, en los resultados electorales? Todas esas anomalías dan como resultado dos tipos genéricos de personas inscritas en el registro. Por un lado, electores respecto de los cuales se tiene información real y su existencia e identidad se puede verificar. Son los que fueron inscritos antes de 2003, antes de que se eliminaran los controles en la expedición de documentos de identidad, antes de los procesos de cedulación y nacionalización masivos, y cuando todavía se podía conocer la dirección del elector. Eso representa únicamente 35% del registro electoral. Son los electores que llamamos verificables. Por otro lado, es un grupo de electores, los que llamamos no verificables, que han sido incorporados al registro electoral y de los cuales no se tiene prueba de su existencia. representan un 41% del registro electoral. Y los reubicados, a partir de 2003, los reubicados o migrados, que equivalen a un 24%, es decir, 65% del registro electoral, no se tiene certeza de su existencia. Investigaciones realizadas con base en el registro electoral y los resultados de elecciones pasadas, revelan que en los centros de votación, con mayor concentración de electores no verificables, los resultados han sido favorables al oficialismo, y desafían y contradicen tanto la geografía electoral como la homogeneidad cualitativa y cuantitativa estadísticamente esperada en las mesas y centros de votación. Como está claramente explicado en el informe que consignamos sobre la base de electores no verificables y otros factores, hemos hecho una clasificación de las mesas de votación según la cantidad de irregularidades que dificultan su control por parte de la oposición. Hemos clasificado esas mesas del 0 al 6 según el número de anomalías detectadas en los electores. De acuerdo con el corte del registro electoral al 31 de marzo del 2015, de un total de 39.000 mesas, casi la mitad tenía un alto número de electores con alguna o varias de esas anomalías. En los siguientes tres meses, esas anomalías alcanzaron al menos a 25.000 mesas de votación, más de la mitad. Aún no podemos medir el impacto que las anomalías tendrán en las elecciones de este 6 de diciembre, pero podemos predecirlo con base en los efectos que tuvieron en las elecciones de 2013. En 2013, en aquellas mesas en las que no había anomalías significativas, el candidato de oposición, Enrique Capriles, ganó con un 11% de diferencia sobre el candidato de gobierno, Nicolás Maduro. En la medida que el número de anomalías en una mesa se incrementaba, la diferencia entre el candidato de oposición y el del oficialismo se iba haciendo mayor a favor del del oficialismo. Por cada anomalía adicional, los candidatos se distanciaban aproximadamente un 10%. Desde el punto de vista del total de los votos, si se suman los resultados de las mesas de votación en que ninguna de esas anomalías estaba presente, el candidato de oposición ganó con una diferencia de 1.170.000 votos. En las restantes, que contaban con un alto número de electores no verificables, perdió con grandes diferencias. Conclusión, es evidente que existe una correlación entre el número elevado de electores no verificables, es decir, entre las irregularidades del registro electoral y el resultado oficial de la elección. Aquí podría jugar un papel importante la automatización del proceso electoral. La automatización que el CNE ha llevado adelante, empecinadamente. Y es que en Venezuela hoy todo el sistema electoral, todo el proceso electoral es automatizado. La automatización es total. Empezando por el voto. El voto es electrónico, es decir, es depositado y almacenado directamente en una memoria electrónica. No hay votos ni urnas electorales en físico. Todo está en las máquinas de votación. Todo. Vale advertir que las máquinas de votación emiten una constancia. Pero esa constancia no es el voto. Esa constancia que son depositadas en cajas solamente sirve para una verificación de la exactitud del acta que levantan las máquinas electorales. Verificación que por lo demás nunca se hace en la práctica. Se impide desde todo punto de vista. Y que en la mejor de las ocasiones apenas ha alcanzado el 15% del voto total de los electores. Pero no solamente el voto es automatizado. Todas las fases del procedimiento son automatizadas. Por ejemplo, las inscripciones y autorización del registro electoral. Las postulaciones. La base de datos y el sorteo de las personas que prestarán servicio electoral obligatorio. La selección de los miembros de juntas y mesas electorales. Los sistemas de identificación de electores. El escrutinio. La totalización de los votos. El único componente físico que queda es el cuaderno de votación. Y no son pocas las veces que el CNE ha asomado la intención también de eliminarlo. Esta automatización llevada adelante por el CNE desde 2004 se ha hecho con la empresa Smartmatic. Sobre la cual existen cierres sospechas de encontrarse vinculadas con el partido de gobierno. La cosa es que estas máquinas Smartmatic son una incógnita para los venezolanos. No se ha dejado hacer auditorías. El CNE lo prohíbe. Tampoco se permite que se reviste el software que se utiliza. Los programas que usan. Ni hay acceso a los registros de funcionamiento básicos de esas máquinas. Son una incógnita. Lo que sí se sabe, en cambio, es que las máquinas son bidireccionales. Es decir, envían y reciben información que tienen teclado. Que admite memoria removible o pendrive. Y que tienen varias posibilidades de ser manipuladas. También tienen muy claro los venezolanos que a través de este proceso de especialización, de automatización, el gobierno intimida a los votantes, conoce las preferencias electorales de los votantes, reporta al oficialismo en tiempo real quienes han votado, saben cómo van las elecciones, facilita el voto múltiple y además genera desconfianza en el electorado. Y sobre esto hay evidencias. Para el referendo revocatorio 2004, estudios científicos demostraron, desde el punto de vista matemático, estadístico, que los resultados fueron manipulados. Hay evidencias. Fueron manipulados para favorecer Hugo Chávez. Tres estudios en especial. Uno, demuestra que las mesas automatizadas donde ganó el oficialismo, la cantidad de datos enviados fue menor que la cantidad de datos que recibieron. Segundo, hay una correlación lineal entre los firmantes originales, la convocatoria, el referendo revocatorio y el número de votos a favor del gobierno. Esa correlación difícilmente puede darse en la práctica, si no es con una manipulación central. Además, no hay apego a la ley de Newcomb-Benford, los votos automatizados a favor del gobierno. Esta ley matemática que se cumple en todas las elecciones y que se cumple también en ese mismo proceso, en las elecciones, en las mesas manuales, no se da en las votos automatizados a favor del gobierno. Eso es prueba de que esa data fue manipulada. Lo cierto es que hay una automatización plena de los procesos electorales en Venezuela, sin ningún tipo de control, sin transparencia, sin responsabilidad, sin participación de la oposición, sin participación de la sociedad civil. En definitiva, hay un grupo político que utiliza libremente todo este proceso de automatización para sus fines. Falta de, por lo tanto, justo, uno de los presupuestos que todos los expertos internacionales en el tema habla sobre la automatización. Presupuestos indispensables para que la tecnología no termine acabando con la democracia. La conclusión pareciera obvia. La Organización de Estados Americanos ha elaborado un cuestionario para determinar en cada país si existen elecciones democráticas. Entre las preguntas de ese cuestionario están, ¿es correcta la información del registro electoral? ¿Pueden votar los electores sin ninguna presión externa? ¿Se cuentan, tabulan o suman todos los votos de manera imparcial? ¿Se garantiza la seguridad física de todos los candidatos y el personal de los partidos? ¿Compiten los candidatos en igualdad de condiciones? Luego de toda la información que hemos dado, es evidente que las elecciones en Venezuela no pueden calificarse de elecciones democráticas. La respuesta sincera a la mayoría de estas interrogantes es negativa. Las irregularidades del sistema electoral venezolano no son el resultado de una mala práctica, ni de errores involuntarios. En este contexto, no es de extrañar que a partir de 2005 el CNS niegue a realizar auditorías completas e imparciales, sobre todo los componentes del sistema electoral. Por todo esto, no es fortuita la desconfianza generalizada que los venezolanos tienen hacia el sistema electoral. Por todo lo anterior, solicitamos a la Comisión que incluya en su informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, este tema crucial del derecho de los venezolanos a participar en elecciones auténticas. Dos, recomienda al Estado venezolano adoptar acciones concretas y un cronograma para adecuar las instituciones, los instrumentos y procesos electorales al derecho a participar en elecciones auténticas, acordados por todos los sectores de la población venezolana y con la colaboración de misiones internacionales y organismos especializados en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la palabra, señor embajador. Se va a intervenir por el Estado, primeramente, María Alejandra Díaz, y, posteriormente, una funcionaria del Consejo Natural Electoral, Carmen Estevin. Comienza María Alejandra Díaz. Sí, buenos días. Uno no hace sino sorprenderse. Porque negar la ampliación de los derechos políticos en Venezuela y atacar a un organismo como el Consejo Nacional Electoral, que ha sido certificado por una ONG, que además le gusta mucho a nuestros compañeros, como el mejor sistema y el más pulcro del mundo. Y escuchar, además, que, precisamente, frente a un momento electoral, qué casualidad que se haga una denuncia de estas características. Yo voy a hacer algunos señalamientos muy breves para dejarle la palabra a mi compañera, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral y experta electoral. Ella sí es una experta electoral. Lo primero, en uno de los señalamientos que hace esta investigación está el tema de los vicios en el padrón electoral y las modificaciones de circunscripciones electorales. Y relatan el tema del crecimiento desproporcionado que contrasta con el crecimiento histórico. Fíjense, si conocen Venezuela, históricamente los pobres de Venezuela no votaban porque no tenían cédula. Por eso lo primero que se hace en el país es acometer el tema de la identidad como una obligación, porque además para poder garantizar el acceso al ejercicio de los derechos políticos. Entonces, darle la posibilidad a los electores y a los venezolanos de identificarlos y además acercarle los centros de votación a donde viven. Mire, yo voy a hacer una referencia muy puntual. El barrio del 70, para llegar a la puntica del cerro, hay que caminar como 2.000 escaleras. Imagínese una persona, un domingo, que tiene que bajar 2.000 escaleras para ir a ejercer el derecho al voto. Esa era una de las causas por las cuales la gente no bajaba a votar en Venezuela. Resulta que ahora los centros electorales están cercanos al ciudadano porque es un deber del Estado garantizar el derecho a la participación. En Venezuela los votos, los pobres votan. Está garantizado el ejercicio para todos, no solamente para unos. Quizás por eso es el crecimiento irregular. Se visibilizaron a los pobres, no sé, me imagino. El segundo tema, riesgo de la automatización. Aquí se expresa que hay un riesgo con respecto a la automatización y se hace un señalamiento con respecto al sistema automatizado puntualmente. Venezuela debe cumplir con un principio que es el principio de la identidad de lo idéntico. establecido en la Constitución. Un elector, un voto. Por eso el tema de las captahuellas. Y voy a terminar con esto. Si la desconfianza en el CNE es, como dicen los peticionarios, ¿por qué vota en todas las elecciones entre el 70 y el 80% de la población? Solamente me hago esa pregunta. Si yo no confío en un sistema, si la desconfianza es del 68% o más, ¿cómo explicamos que en Venezuela vote entre el 70 y el 80% de la población? Le dejo la palabra a mi compañera Carmen Estevin. Carmen Estevin. Buenos días. Sin dejar de agradecer la oportunidad que se nos ha presentado de exponer las fortalezas y novedosas características del modelo electoral venezolano, a partir, eso sí, de una lista de opiniones, especulaciones y calificaciones sin sustento alguno, ni la necesaria referencia a las circunstancias históricas que han enmarcado la evolución y desenvolvimiento del modelo venezolano, debemos resaltar que representamos en estos momentos a un poder público de un Estado soberano, la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido llamado a esta instancia bajo planteamientos que incluso para quienes atacan al sistema electoral venezolano como estrategia política en estos momentos, forman parte de argumentos políticos caducos, el cisne negro, el referendo revocatorio de 2002, temas que vuelven a nosotros en un ritornelo, que han hecho estragos en la credibilidad de sus usuarios y en la merma de su capacidad para llamar al voto a través del mismo sistema que descalifican. Emerge entonces la siguiente interrogante. ¿Qué intereses gravitan en torno a este tipo de organizaciones exclusivamente creadas para atacar procesos democráticos en países soberanos? ¿Hay una estrategia internacional contra la próxima elección en Venezuela para buscar atajos violentos? Porque, reitero, los argumentos esbozados solamente con la revisión histórica de los mismos, veremos que han sido no solo superados con los elementos que ha presentado el Consejo Nacional Electoral históricamente, sino que desde mismos sectores de la oposición existen los argumentos para su refutación y que son los argumentos que utilizan para retomar la vía democrática y convocar a sus electores. Tenemos entonces que la institucionalidad electoral en Venezuela se sustenta en un modelo definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada mediante referendo en 1999, para la garantía de los derechos políticos de los venezolanos. Así, las autoridades que componen el Consejo Nacional Electoral son designadas conforme a los procedimientos dispuestos en la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Electoral. Ese mismo ordenamiento jurídico referido contempla los mecanismos para objetar la elegibilidad de las ciudadanas y ciudadanos que se postulan a los cargos de rectoras y rectores del Poder Electoral. De tal manera que el ordenamiento jurídico venezolano otorga a los ciudadanos los mecanismos para controlar la constitucionalidad de las personas que son designadas como rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, asegurando con ello la independencia e idoneidad de los mismos. Este poder electoral, a través de los rectores designados por los mecanismos antes señalados, son quienes han llevado exitosamente más de 20 procesos electorales en los cuales han proclamado autoridades a los cargos de elección popular de distintos signos políticos. En pleno respeto a la voluntad del pueblo soberano y de una simple revisión de los procesos de selección de los últimos 15 años, veremos cuál ha sido la realidad de su designación. Por lo demás, reitero, en los mecanismos jurisdiccionales e incluso cuasi jurisdiccionales para atacar o invocar la inidoneidad de los ciudadanos que se postulan a cargos de rectores, están previstos en nuestros instrumentos jurídicos. En materia de padrón electoral, el Consejo Nacional Electoral ha propiciado los mecanismos para el ejercicio del voto llegue a la totalidad de los ciudadanos venezolanos, particularmente atendiendo a desmontar la violación de los derechos de los sectores más vulnerables vulnerables de la población, ubicados en zonas populares, en sitios alejados de las grandes urbes y en general garantizando la democracia para las grandes mayorías, porque la democracia es eso, para las grandes mayorías. Prueba de ello lo constituye como elección tras elección, no sólo ha aumentado el padrón electoral, sino el ejercicio efectivo por parte de los venezolanos. Existen otros países, como los Estados Unidos, donde la exclusión de los ciudadanos y ciudadanas con derecho a votar ronda el 30%, con lo que se les niega su derecho al voto. Hasta el año 2000, en Venezuela, había 24 puntos de registro electoral en cada una de las oficinas electorales, hasta el año 2000. También algunos puntos en escuelas que no funcionaban. Desde entonces se han implementado políticas en jornadas masivas de inscripciones y actualización. En los últimos 16 años hemos realizado 20 jornadas de este tipo, con un mínimo de 1.500 puntos de registro, una jornada para cada proceso electoral. Y al respecto debo señalar que en estas fases, como en todas las fases del proceso electoral venezolano, está prevista la presencia de testigos de los partidos políticos. Ellos perfectamente pueden acreditar testigos ante estos puntos de registro electoral y verificar la manera como se efectúa dicho registro. Con atención a esta misma independencia, el Consejo Nacional Electoral, en su condición de garante de la soberanía, respeto de la voluntad del pueblo venezolano, es por lo que en materia de observación electoral, ha privilegiado con tal carácter a quienes detentan las fusiones de observadores nacionales, en el entendido de que son los venezolanos quienes pueden y deben asegurar la calidad de su democracia, con atención al cumplimiento de todas las herramientas normativas y operativas que existen para su ejercicio. Sin embargo, ello no ha implicado que el Consejo Nacional Electoral, en el marco de la convivencia con la comunidad internacional y sin perjuicio de su soberanía, propicie el acompañamiento internacional, en el entendido de que ello implica la garantía no sólo de no intervención de intereses foráneos en el desenvolvimiento del proceso electoral, sino que además va acompañado de la debida reciprocidad, por una parte y por la otra la calificación de quienes vienen a acompañar el proceso electoral venezolano. Por lo que respecta al sistema automatizado electoral venezolano y los señalamientos que se le hacen, que se le han venido haciendo, insisto, desde el año 2004 y que han sido nuevamente traídos a esta instancia. Es menestero acotar que el tránsito hacia el mismo, hacia un sistema automatizado, derivan de hechos originados mucho antes de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la consagración de un poder electoral, y que originaron que en su momento las leyes electorales previeran la necesidad de un sistema electrónico de votación. El fraude en las elecciones manuales, las dudas respecto a los resultados electorales que se generaban, y en general, la merma en la participación ciudadana, dio inicio a la necesidad de buscar un sistema que asegurara una verdadera democracia. Estamos hablando de mucho antes del año 1999 y la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El mismo no solamente es objeto de ricurosas pruebas, el procedimiento automatizado del sistema automatizado actual, por parte de los actores políticos, instituciones civiles y de la ciudadanía en general, antes, durante y después que se realiza el acto de votación. Y en tal sentido, invito a utilizar la página web del Consejo Nacional Electoral a efectos de que puedan ver cómo están siendo en este momento televisadas las auditorías que se están efectuando actualmente para el proceso electoral. En esas auditorías se pueden verificar a través de la página web y existe la presencia de los técnicos de las organizaciones con fines políticos e invitados en general de la sociedad civil. Estamos hablando de procesos de auditoría, un sinnúmero de auditorías que se producen tanto al software como al hardware y en general a todo el proceso, a todos los instrumentos y a los procesos que se verifican antes del acto de votación. Las auditorías que se efectúan van signadas por la transparencia que implica la existencia de procedimientos conocidos por toda la ciudadanía e insisto, en estos momentos, además, se pueden visualizar a través de nuestra página web. Estamos ante un sistema automatizado que ha sido concebido para su fácil comprensión por parte de sus ciudadanos, donde los mismos pueden verificar que su voluntad ha sido recogida en la máquina de votación a través de comprobantes de votación, sin que conforme a la legislación vigente, de lo cual no es posible que el Consejo Nacional Electoral se aparte, se vulnere el principio de la legalidad. Los venezolanos, en nuestro sistema automatizado de votación, en el momento que ejercen el voto, pueden verificar, pueden palpar físicamente, a través del comprobante de voto, que, como su voluntad, está recogida en la máquina de votación. Sin embargo, de esa manera, se le hizo materialmente factible la comprensión de esa captación del voto. Pero además de esta previsión legal, finalmente, al cierre en la mesa del acto de votación, se produce una auditoría ciudadana, una verificación ciudadana, que está enmarcada dentro de las previsiones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, porque, insisto, el Consejo Nacional Electoral, como todo órgano del poder público, en sus actuaciones y en sus procedimientos, debe apegarse a la legalidad. Es así como, entonces, en las auditorías ciudadanas, en las cuales se hace una selección aleatoria de las mesas que son objeto de dicha auditoría, y que algunos entendidos en materia de estadística incluso califican como ridículas en cuanto a que exceden en mucho de lo que se exige en la materia estadística para establecer la habilidad de estas pruebas de auditoría, se realiza sobre el más del 50% de las mesas electorales. Es por ello que podemos afirmar que el sistema automatizado electoral venezolano es actualmente la garantía de la democracia en Venezuela, que buscó superar y que ha logrado superar los vicios que históricamente generaron en las crisis que nos llevaron al cambio constitucional en 1999, a la aprobación de una nueva constitución. No es posible obviar lo que constituyen los antecedentes históricos de los que nos ha llevado a la existencia de un poder electoral el cual tiene autonomía y está en el mismo nivel jerárquico que los otros poderes y a la necesidad que las prácticas de los procedimientos y de los procesos electorales aseguren que los señalamientos que afectaban la credibilidad de los ciudadanos en su democracia hayan sido superados. Para ello simplemente tenemos que observar cuál es el nivel de participación de los ciudadanos en nuestros procesos electorales y que son fácilmente establecidos se pueden establecer a través igualmente de nuestra página web. Otra observación que debo hacer es que en las auditorías se levantan actas que igualmente son publicadas en la página del Consejo Nacional Electoral y son suscritas por los técnicos designados por las organizaciones con fines políticos. Estas auditorías se hacen de cara a estos técnicos además de los ciudadanos y todas ellas tienen ese carácter público. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, solamente quería hacer una pequeña observación que creo que es importante y es que las organizaciones con fines políticos de oposición en Venezuela utilizan el sistema electoral previsto por el Consejo Nacional Electoral ese sistema automatizado que garantiza la democracia en Venezuela para sus propias elecciones internas. Entonces, mire, pues es un poco difícil decir que todos los venezolanos están engañados incluyendo aquellas organizaciones políticas que hacen oposición a quien está hoy en el gobierno. Es todo. Muchas gracias. Quisiera pasar la palabra a mi colega el relator para Venezuela el comisionado Felipe González. Muchas gracias. Bueno, me parece que desde luego este es un tema de la mayor importancia que se está analizando aquí y quisiera por una parte volver sobre la cuestión de las auditorías. Aquí se señaló por los solicitantes de la audiencia que no existen auditorías independientes desde hace cerca de una década y el Estado ha respondido en el sentido de que hay una serie de iniciativas de auditoría ciudadana, etc. Entonces, yo quisiera escuchar cómo evalúan esas auditorías ciudadanas los solicitantes de la audiencia y por qué entonces dicen que no hay auditoría independiente. Y lo segundo en relación con la cuestión de los testigos de los partidos políticos yo quisiera saber qué capacidad real han tenido en elecciones anteriores y previsiblemente en las próximas los partidos políticos o la ciudadanía en general para poder hacer una observación de cada mesa a través de testigos lo cual es importante por ejemplo para efectos de si se quiere llevar un conteo paralelo completo de la elección. Lo tercero yo quisiera al Estado pedirle si puede dar una respuesta más precisa en relación con lo que señalaron aquí los solicitantes de la audiencia acerca de la designación de los rectores para el CNE ellos hicieron una descripción muy precisa de por qué a su juicio no se respetaba procedimiento constitucional y la respuesta por lo menos a mí me parece del Estado fue muy genérica yo quisiera que se hicieran cargo de manera específica de lo señalado en el sentido que hay una violación de la constitución en la forma como se está operando y por último quisiera referirme a la cuestión de la observación electoral internacional primero que nada decir que desde luego si hay un tema en el cual puede considerarse que no haya interferencias internacionales cuando se trata de la observación de elecciones la misma OEA ha hecho observaciones electorales en decenas de países a lo largo de su historia es una de las áreas de mayor desarrollo de la OEA y yo quisiera preguntar en este sentido al Estado qué posibilidad habría a estas alturas de que se concrete eso entiendo que hasta ahora la respuesta sería negativa sería importante que se pudiera garantizar esa presencia internacional también a través de la Organización de Estado Americano gracias muchas gracias comisionado Baruki si también agradezco toda asistencia la presencia de representación de sociedad civil ya había agradecido la presencia de representantes de Estado dos preguntas una para cada parte para la sociedad civil una pregunta ahí como además de periodista soy también politólogo he participado en estudios y proyectos concretos cuál es la evaluación más general que prevalece hoy en Venezuela frente a las futuras elecciones porque mira en la politología la ciencia política se estudan casos de fuerzas de oposición que se recusan a participar porque no creen en la legalidad legitimidad de proceso cómo está esto hoy en Venezuela ya está definido una posición de participar por tanto creyendo en que hay una seguridad básica y riesgos o no si eso todavía depende de evolución de conjuntura de las próximas semanas y meses y el problema de las máquinas también me hace recordar un poquito la historia del movimiento obrero llamado movimiento ludista el problema no está en las máquinas las máquinas son avance tecnológico que democratizan los procesos el problema son los controles de software programas todo el sistema general en este sentido es una pregunta general de cómo está porque mira claro las distintas y si hay distintas posiciones también es una información que nos interesa la comisión hay distintas posiciones en los partidos políticos hay algunos que admiten la posibilidad de no participar por no creer en la legalidad o hay dudas y creen es una información de contexto general que será importante para nuestro acompañamiento de este futuro proceso que es un proceso que tiene repercusiones internacionales ¿no? La representación de Estado también la última cuestión de Felipe González para profundizar más la cuestión de observación de observadores internacionales que en elecciones pasadas hubo incluso Fundación Carter y yo leo por la prensa y yo sé que la prensa ni siempre dice la verdad la prensa ciesga omite manipula y algunas veces miente pero se dice que acepta una observación de UNASUR pero no de OEA y esto no es toda la cuestión porque por ejemplo en principio de este año aquí en la Asamblea General de la OEA y en Consejo Permanente hubo una discusión sobre Venezuela con propuestas de Estados Unidos y por una votación larguísima prevaleció una posición más próxima a la posición acerca de Venezuela ¿no? Porque la opción si es verdad de aceptar una presencia observadores de UNASUR y no de la OEA si hay decisiones muy recientes de la OEA por su consejo permanente que rechazaran actitudes más duras más críticas en contra el Estado venezolano Muchas gracias Comisionado Manuki quisiera agregar un comentario y unas preguntas el índice de votación 70 a 80% es re importante y es algo que diría que la comisión reconoce sin embargo hay unos temas en que parece que no no ha habido encuentro entre las dos partes entonces quisiera esclarecer para ver si estamos entendiendo bien primera pregunta al Estado ¿es cierto que solo hay 35% de electores verificables o qué diría sobre ese tema y entiendo que es re importante el esfuerzo para que las personas más humildes puedan votar en condiciones de igualdad dos un gráfico en una de las diapositivas mostraba una correlación entre algunos defectos detectados y los resultados siendo que hubo una diferencia según las informaciones mostradas una diferencia muy contundente entre o sea mejor dicho una correlación entre defectos y resultado omisión de votos algo o sea quisiera ver qué dicen sobre eso entiendo también la lógica de colocar los centros de votación en lugares más cercanos a las personas evidente importante pero eso se ha hecho sin la debida notificación como ha dicho la parte peticionaria y última pregunta que la máquina como no es el enemigo pero como se trabaja la máquina puede ser complicado o no existen o no copias impresas de las votaciones o sea hay un backup o sea hay o solo hay la versión electrónica esas son las preguntas y le vamos a dar cinco minutos a cada parte primero los peticionarios bueno intentar hacer alguna respuesta a los cuestionamientos de los comisionados sobre las auditorías más que auditorías el consejo nacional electoral lo que ha hecho ha sido visitas guiadas ellos dicen qué es lo que se va a ver y las personas que asisten son una especie de observadores que lo que hacen es verificar cómo los funcionarios del centro del CNE hacen las demostraciones una auditoría real imparcial seria completa por ejemplo sobre el registro electoral no se ha permitido sobre las máquinas no se ha permitido sobre los software en los programas que utilizan las máquinas no se ha permitido por ejemplo para auditar el registro qué sería necesario sería necesario que el CNE le entregue a organismos independientes le entregue la partida de nacimiento y la dirección de las personas que están en el registro eso no lo han hecho no lo han podido hacer y no lo podrán hacer son personas no verificables posiblemente inexistentes fíjense una cosa sobre el registro que dice que es que aumenta porque se le está dando oportunidad a los pobres yo no estoy tan claro de eso y no estoy nada claro de eso por lo siguiente el registro electoral de las elecciones de 2013 presidenciales al registro electoral de ahora aumentó dos millones de personas más de dos millones de personas aumentó el registro es decir Venezuela creció en un ¿cuánto? cuatro o cinco millones de habitantes en dos años y entonces la explicación es que ahora que están incorporando el gobierno está incorporando ahora en el 2015 personas que no estaban antes registradas pero es que además de eso la creación de ese aumento viene del 2004 de una forma exponencial o sea la proporción siempre ha sido más o menos la mitad de personas en relación con las personas registradas de habitantes en relación con las personas en el registro y ya esa proporción no es del 50% es del 65% o sea no tiene relación el crecimiento del registro electoral ni siquiera desde el punto de vista demográfico entonces por otro lado se llevan a las comunidades más vulnerables las mesas o los centros de votación realmente que la mayoría de esos centros se crean con una sola mesa son bien pocos los votantes en cada uno de los centros que se crean para este elecciones estas del 2006 se han creado más de mil mesas centros nuevos de votación en relación con las del 2013 o sea es algo del cual no hay control ni hay ninguna auditoría sobre eso y la auditoría es muy sencilla denme la den la identificación de todas las personas para poder verificar que la gente que está en el registro verdaderamente existe que son habitantes que son ciudadanos venezolanos es muy fácil sobre las máquinas se puede decir algo similar acaban ahorita de negar una información que es crucial que es verificar de nuevo la acaban de negar que es verificar que información sale que información entra en las máquinas eso el CNE sin motivo acaba de negarlo para estas elecciones las teníamos para el 2004 y se demostró que las máquinas donde gana el gobierno reciben información de fuera ahora no nos lo permiten o sea realmente si viene alguna organización la sociedad civil y denuncia que todo el sistema electoral es perverso es deshonesto no es limpio es fraudulento lo que hay que hacer bueno vamos a verificarlo la solución tiene que ser esa es agarrar y presentar las evidencias es como el médico que se le denuncia por mala praxis médica no se puede simplemente quedar callado y decir ah bueno pruébenlo ustedes no tiene que hacer un esfuerzo por demostrarse que son transparentes y que verdaderamente están actuando para hacer unas elecciones honestas eso no es lo que pasa o sea ojalá pudiéramos hacer un proceso verdaderamente imparcial para demostrar las irregularidades del sistema desde el desde el el registro electoral hasta el funcionamiento de todo el proceso automatizado si se está promoviendo la extensión bueno yo lo que veo es que el pueblo de Venezuela tiene una convicción democrática grandísima que pese a las irregularidades que las conoce más del 66% dice que no confía en el CNE el 90% está dispuesto a ir a votar y a defender el voto o sea no es convalidar el sistema ni las irregularidades es intentar conseguir una solución pacífica al grandísimo problema que tiene Venezuela muchas gracias con la palabra señor embajador por 5 minutos va a responder la funcionaria del CDN Carmen Steving en principio y al final sí bueno varias cositas bastante información en primer lugar debemos señalar que a veces es un poquito digamos difícil administrar la naturaleza de las respuestas cuando tenemos que partir del hecho no de hablar de carga de la prueba o de inversión de la carga de la prueba sino que el Estado venezolano cumple con los instrumentos jurídicos que le rigen y están parados y cumplen con el principio de legalidad entonces digamos que si no se demuestra que no hemos cumplido con los preceptos como pudiéramos digamos asumir que hay una presunción de que no cumplimos con el principio de legalidad en principio no no es como difícil de de digerir pero bueno vamos al punto de la selección de los rectores vamos a ir rápidamente a una revisión histórica en el año 99 con la aprobación de la constitución de la república bolivariana de venezuela efectivamente una constituyente no había una asamblea nacional que es a la que la constitución le atribuye la designación de los rectores entonces hubo una renovación de todas las autoridades con ocasión al proceso constituyente luego tenemos que para el año 2003 veníamos de el golpe de estado del 2002 y vuelvo a insistir en que los procesos históricos inciden directamente en el desarrollo de los de las democracias y de los pueblos en el año 2003 se produjo una designación de rectores que respondió a la necesidad ingente de efectuar de resolver la conflictividad que existía y que se resolvió con un referendo revocatorio que se efectuó en el año 2004 luego de esta designación e insisto la institucionalidad estaba gravemente afectada con un golpe de estado que se produjo en el 2002 se realiza el referendo revocatorio en el año 2004 y en el año 2005 se efectúa la elección de la asamblea nacional donde la oposición decidió no participar entonces más allá de digamos el proceso electoral y sus virtudes es imposible que el proceso electoral se haga responsable de la no participación de uno de los actores políticos en consecuencia de su no presencia en la asamblea nacional que finalmente designa a los rectores entonces no puede ser responsable en este sentido el consejo nacional electoral y los procesos electorales de la decisión de actores políticos de no participar y en consecuencia de no convertirse en actores pero es que adicionalmente en el año 2006 hubo la designación de los rectores por parte de la asamblea nacional y en consecuencia la afirmación tajante de que nunca han sido designados no es cierta fue designado en el 2006 el consejo nacional electoral por la asamblea nacional y finalmente en el año 2013 que tuvimos una renovación de una parte de los rectores estando en la asamblea nacional la representación de la oposición hubo el seguimiento del procedimiento con participación de los representantes de la oposición en las respectivas comisiones pero finalmente no hubo el la mayoría necesaria efectos de que se produjera la designación y fue el tribunal supremo el que decidió como ya lo hizo en el año 2002 que mientras se produzca el silencio de la asamblea no puede haber unas autoridades digamos designadas sin legitimidad en materia de auditoría la verificación la hace el ciudadano en primer lugar del registro o sea lo primero que todo el registro se publica en segundo lugar el registro electoral preliminar es entregado a los partidos políticos y es publicado para que los ciudadanos se chequeen hay un procedimiento de impugnación del registro preliminar y luego del lapso de impugnación es que se genera el registro definitivo con lo cual ese registro preliminar es público individualmente y particularmente y en materia de auditorías a las pruebas nos remitimos están los actores políticos actualmente en las prácticas de las auditorías gracias gracias a todas y todos vamos a dar por concluida esta audiencia y seguiremos en cinco minutos a las